Soy Santiago Vial, tengo 23 años, soy estudiante de la carrera de Comercio Internacional en el ITESO. Lo definiré como una incubadora de talento, como este espacio donde tú como estudiante puedes ir y empezar a desarrollar partes de tu carrera que no sabes que puedes desarrollar, que puedas tener un perfil profesional mucho más completo, que puedas realmente ir a una entrevista de trabajo y saber cómo venderte y saber cómo expresarte, o que me gusta lo que me estás ofreciendo y creo que sí estaría dispuesto a pagar por ello. Entonces ahí nos dimos cuenta que realmente sí puede ser un negocio y que fuera de que pueda ser negocio nos dimos cuenta que es muy necesario. Yo tenía una clase que se llamaba Fe Cultura y estaba el expresidente del ITESO y yo veía como que todo lo que estaba haciendo y que estaban en eventos y que estaban aquí en Cámara de Comercio, o sea, por medio de su Instagram y de historias. Y dije, suena muy padre. En el momento en el que me empecé a meter mucho más a este grupo de emprendedores universitarios, empiezas a conocer a mucha más gente que está en el mismo camino que tú, que está en el mundo del emprendimiento o que está trabajando en lugares que te pueden ayudar. Entonces empiezas como que a generar estas conexiones que realmente te pueden ayudar a no solo impulsar tu emprendimiento, sino impulsar tu vida tal cual en general. Creo que es muy importante que accedamos a estos espacios, que nos acerquemos, que levantemos la mano porque son espacios muy buenos donde puedes ver realmente un impacto tangible en tu vida. Si es difícil, si es complicado, si es un tema muy complejo, pero ve paso a paso. ¿Cuál es el paso uno que tienes que hacer? Y luego que tengas el paso uno, ve al paso dos. Entonces yo creo que si vas paso a paso, si te rodeas de personas correctas y si vas a los lugares correctos y si realmente pides ayuda, vas a poder lograr sacar esa gran idea. Gracias. 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 Gracias.